Ser mujer es ser fuerte. Ser imagen de lucha, de fuerza. Ser responsable, ser amorosa. Ser mujer va más allá de lo físico, ¿no? Ser mujer en el Perú, de todas maneras, es enfrentarte a un mundo complicado. Que está lleno de estereotipos, que está lleno de machismos. Vives todavía subyudada mucho a lo que te dicen no solamente los hombres, sino la sociedad. No nos pagan igual que los hombres. Creen que hay carreras que no son para nosotros. No es fácil, a veces no te tratan bien, o a veces como que te tratan como del sexo más débil. Que si juegas fútbol eres de una manera. El look, si es que eres muy masculina o eres muy femenina. Sigue habiendo muchas diferencias entre hombres y mujeres y tenemos que todas salir a hablar, porque muchas no lo pueden hacer ni decir. Siento que las mujeres peruanas ahora son más valientes, más fuertes. Ya no les cuesta tanto alzar la voz, ahora dicen lo que piensan, hacen. Son mucho más independientes. El Día de la Mujer significa darle un homenaje a todas esas mujeres que lucharon por dónde estamos paradas el día de hoy. Y seguimos luchando y seguiremos luchando para que los que vienen la pasen mejor de lo que le hemos pasado a nosotros. Porque es importante mencionar que existimos y que necesitamos una igualdad de oportunidades y de derechos. La igualdad como igualdad no significa que la mujer sobrepase al hombre ni que el hombre sobrepase a la mujer. La igualdad es hacer. Eso es lo que quisiera para ella. Puesto que así sea hombre o mujer, somos personas que sentimos. Tú ves y dices, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy y esto es lo que puedo lograr. Y no importa si soy hombre o mujer, no interesa. Luchen por sus objetivos, por su familia. Y no porque seas mujer significa que no puedes hacerlo. Hagan lo que nos hace feliz. Yo soy coordinadora del proyecto Féminas. Soy antropóloga, pero también soy bailarina. En casa hago limpieza. Soy actriz profesional. Soy fotógrafa. Así que feliz día, mujeres.